de último momento. Bien, pues Leopoldo Espejel, el reportero de Grupo Fórmula, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que se está viviendo en estos momentos en el centro? Platícanos. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Salud a ti y al auditorio. Pues mira, maestros procedentes de Michoacán, quienes desde hace algunos días mantienen un plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación y tenían cerrada el eje de Bucareli, intensificaron sus acciones para poder ser escuchados por el gobierno federal y decidieron este mediodía protestar bloqueando el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, lo que ha generado un severo caos vehicular esta tarde sobre Paseo de la Reforma en ambos sentidos, por supuesto el eje uno de Guerrero, que ya afecta también el circuito interior y el eje uno norte. Estas serían las alternativas viales, el eje uno norte, el circuito interior y por supuesto también la avenida de los insurgentes, Iván. Este bloqueo no tiene hora para cuando pueda retirarse, de hecho es reciente y se están integrando más maestros procedentes de Michoacán a él mismo. Y se supo que primero empezó más focalizado y luego se extendió un poco a otras avenidas, otra calle. Sí, de hecho ya se puede apreciar cómo hasta la zona de la Lotería Nacional que procede del Monumento a la Revolución, pues están acumulando aquí las mantas, la presencia de los maestros y también autobuses, por lo que hay que evitar la zona, Iván. Oye, le puedo decir, ninguna comitiva ha sido bienvenida, digamos, recibida en gobernación. Pues mira, ellos indican que a pesar del plantón, pues solamente les han dado vueltas, pero no hay una formalización para establecer una mesa de diálogo, por eso permanecen a las fueras de la Secretaría de Gobernación en espera de que los puedan atender. Por ello, pues han extendido este, pues esta protesta al bloqueo en este cruce importante, el de la Ciudad de México. Sí, porque digamos que el primer paso para poder pensar en que liberen las calles es que los reciban, reciban una comitiva para entrar en diálogo y bueno, si no se da esto, pues ni pensar en una liberación de las calles, ¿no? Efectivamente, Iván, y vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca en las próximas horas. Muy bien, Leopoldo, pues muchas gracias, tenemos muy al pendiente.